Señor, él tiene que estar contigo Esta noche me voy a emborrachar La mujer que más quiero en la vida Con otro hoy se va a casar Ven y siéntate a mi lado Porque yo te voy a platicar El amor que sientes por ella A mí también me pasa igual Brindemos la última copa Y después lloremos los dos Nosotros sufriendo por ella Y a ella que la bendiga Dios Brindemos la última copa Y después lloremos los dos Nosotros sufriendo por ella Y a ella que la bendiga Dios Sé que hablamos de la misma Mujer que con los dos jugó Usted y yo la perdonamos Igual que Dios la perdonó Muchachos Sufriendo por ella Y a ella que la bendiga Dios Brindemos la última copa Brindemos la última copa Y después lloremos los dos Nosotros sufriendo por ella Nosotros sufriendo por ella Y a ella que la bendiga Dios Y a ella que la bendiga Dios Y a ella que la bendiga Dios Y a ella que la bendiga Dios